FM 87.9 Le damos la bienvenida y le agradecemos por estos minutos a Víctor Bravo, periodista y también director de Cuatro Medios, un medio aquí local. Así que te agradecemos mucho, Víctor, por estos minutos. Hola, Laura. Hola, Ezequiel. ¿Cómo están? No, al contrario, gracias a ustedes por llamarme. Víctor, la verdad que te agradecemos por estos minutos y tenemos que hablar, ¿no? Bueno, de lo que está sucediendo, del contexto actual, con respecto a la agencia de noticias TELAM, ¿no? Hemos visto, seguramente has estado ahí, en la apertura de sesiones legislativas, en el Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad, y muchos periodistas locales, ¿no? Pidiendo, defendiendo a esta agencia de noticias, que es tan importante el rol que tiene para los medios de comunicación de todo el país. Es así, Ezequiel, como contabas, estuvimos hace un instante nada más, en la apertura de sesiones que realizó el Intendente Municipal de Watson, y los periodistas que estábamos haciendo la cobertura de este acontecimiento, digamos, institucional, si lo manifestamos en ese contexto también, pidiendo, obviamente, que no cierre la agencia de noticias TELAM. El Intendente también hizo mención a la situación, bueno, fue un momento en el que también volvimos a expresarnos al respecto, con los carteles que llevamos al recinto, y es muy importante esto que plantean ustedes, de poder, digamos, dar a conocer lo que está pasando con TELAM, pero también qué pasaría en el caso de que ese cierre se concreste definitivamente, porque hasta el momento se sabe que, bueno, la agencia dejó de funcionar, que los periodistas están cesanteados por una semana, o sea, con goce de suelo, pero no pueden ingresar a la redacción, que la página web, que es independiente de lo que la agencia de noticias ofrece, como servicio está también fuera de línea, y además lo que, bueno, habitualmente conocemos los periodistas como Cablea, que es por donde nos nutrimos de información, digamos, tampoco está funcionando, porque es un servicio que la agencia brinda a medios de comunicación, empresas, en diversos ámbitos, que están interesados en recibir noticias de lo que ocurre en el distante, digamos, en Argentina y en el mundo, pero principalmente en Argentina, bueno, contratan ese servicio para poder recibir esa información. Bueno, eso tampoco se está brindando, eso la agencia hasta, digamos, el momento en el que se decidió este cierre momentáneo, lo ofrecía como servicio y lo cobraba, ¿no? Con lo cual, como podríamos decir, cualquiera contrata la televisión por cable o la televisión digital y paga un abono mensual. De esta manera, también se genera un sustento para la agencia con ingresos estables, tiene además un departamento comercial que comercializa eso. Nosotros en nuestro medio, en un determinado momento, cerca del 2012, 2011, recibimos el apoyo de Telon para poder trabajar en conjunto con la agencia, de nuestro medio, así como lo hemos conseguido nosotros, lo conseguimos en otros medios también locales, y nos dieron la posibilidad de trabajar con la cablera y con el archivo fotográfico de una manera ilimitada para poder aportar, digamos, ese valor también a nuestra comunidad. O sea, es un servicio que no cualquier medio puede acceder, porque también es un servicio que sepa ahí estar. Pero bueno, en este momento la agencia está atravesando, y sus trabajadores principalmente, un momento de incertidumbre, porque a partir de semejante repercusión por este cese de actividades y el cese del trabajo de los colegas, ha tenido una repercusión muy importante en el país y también a nivel internacional, con lo cual las últimas novedades son que el gobierno está evaluando qué medidas tomar para con la agencia, si la va a cerrar definitivamente, si va a transformarla en algo más, o va a ofrecerla, digamos, a privados. Bueno, está como en estudio, es lo que se sabe, ustedes sabrán también que se retacea mucho la información en estos tiempos, digamos, del ámbito nacional, con lo cual mucho de lo que se sabe también son trascendidos, con lo cual, bueno, estamos atentos también a cuál es la evolución, ¿no? Algo que mencionaste, ¿no? Y a destacar cuando brindaron esa oportunidad de que vos con tu medio puedas acceder a determinados archivos y demás, y lo que es el compañerismo también, ¿no? Hemos hablado con distintos empleados de TELAM y demás, y destacaban la solidaridad que tuvieron distintos profesionales, bueno, como vos incluido, Víctor, en el hecho del apoyo, y qué importante es eso, ¿no?, que se genere en esta situación, a pesar de que es muy dura y muy difícil, este compañerismo y apoyo desde los medios hacia, bueno, lo que está sucediendo en TELAM. Sí, yo creo que, digamos, es un momento donde, entre los colegas principalmente, y también en una segunda instancia se quiere también a los medios, hay que expresar el apoyo principalmente porque está siempre en juego y en riesgo esa monetilla que muchas veces tenemos los periodistas y nos movemos en la comunicación, de la libertad de expresión, que no es una monetilla, sino que justamente es algo muy contundente y que hace también a la democracia, ¿no?, la libertad de expresión, la libertad de prensa, con lo cual tenemos que darnos y expresar ese apoyo fundamentalmente por eso y porque si no se debilita nuestra democracia. Yo creo que, digamos, el diagnóstico que se puede tratar a partir de este intento de cierre de TELAM es muy complejo y puede ser, a mi punto de vista, también irreversible, ¿no? En el caso de que definitivamente cierre la agencia y no funcione más, no vende más sus servicios, bueno, podemos llegar a ingresar en un cono como de desierto informativo, ¿no? Claro. O sea, los regiones de la Argentina que hoy están, digamos, dándose a conocer los hechos de distintos lugares en nuestro país a través de la agencia de noticias pueden llegar a no conocerse más porque no olvidemos que TELAM tiene corresponsales en distintos lugares del país y esos periodistas reportan a diario lo que acontece en ese lugar puntualmente, ¿no? Y no tener esa información, digamos, los medios no tener esa información y la comunidad no tener esa información, bueno, puede ser, digamos, una situación inédita y además queda también muy frágil la estructura de los medios, no olvidemos que estamos comentando que los medios en general los nutrimos de diferentes fuentes de información. Una de ellas es una agencia de noticias y no contar con esa agencia de noticias puede resentir el derecho a la información de una comunidad, de un lugar. Entonces, eso también está en juego. Medios importantes, nacionales, que tienen otra llegada distinta a la de los medios locales usan esas informaciones que TELAM brinda en sus cableras para poder nutrirse y dar a conocer. Muchas veces se ven estos recortes de TELAM que dicen con información de TELAM. Claro. O un redactor que hizo esa noticia pero con información de TELAM. Entonces, no contar con eso puede ser, digamos, vuelvo a decir, entrar en un desierto que de hecho los hay. Argentina está en zonas, digamos, muy puntuales en un desierto informativo porque escasea el rol del periodismo, escasea los medios, hay un solo medio, quizás no hay medios en diferentes regiones. Para reportar lo que pasa, bueno, eso puede llegar a profundizarse y obviamente la creación de información a la comunidad sería más complejo. Exacto. Estamos hablando con Víctor Bravo, periodista y director de Cuatro Medios, un medio de aquí, de nuestra ciudad, de Florencio Varela. Víctor, este ataque a TELAM, este cierre, nació a partir de, bueno, el discurso del presidente, de la apertura de sesiones legislativas a nivel nacional del viernes pasado. En contraposición, la apertura de sesiones aquí, en nuestra ciudad, de Florencio Varela, el día de hoy, ¿qué reflexión o qué análisis puedes hacer a minutos de haber terminado y que estuviste allí en el HCD? Repetime la pregunta porque no te entendí muy bien. No, ¿qué reflexión haces? Digo, en contraposición a lo que escuchamos del presidente de la nación el día viernes, en donde uno de los puntos fue el cierre de tela, hoy escuchamos al intendente hablar de, bueno, avanzar en obras con fondos municipales, aquellas que fueron paralizadas, digo, ¿qué análisis? El apoyo a los medios. Exacto, el apoyo a los medios también. ¿Qué reflexión haces, digo, con respecto al discurso, ¿no?, del intendente Andrés Watson el día de hoy que estuviste allí en el HCD? Claro, sí, vos bien marcás, ¿no? Y bueno, son dos posturas, digamos, y dos cuestiones de estado completamente diferentes. El intendente lo marcó exactamente también así porque él mismo plantea las dificultades que ya comienzan a notarse en la comunidad, en cuanto a la gestión. Yo, este, en la rueda de prensa le consulté sobre qué repercusiones ya comienzan a evidenciarse porque entendemos que en la semana pasada se reunió, por ejemplo, con comerciantes, entonces, que empieza a evidenciar, digamos, el comerciante, el vecino, y bueno, la situación es muy compleja y creo que el intendente está enfocado en ese trabajo de acompañar, digamos, a la comunidad en este trabajo de no dejar, digamos, de solicitar la intervención del Estado Nacional en las horas que están paralizadas, que son necesarias porque además muchas de ellas están vinculadas con la educación, con el acceso a la vivienda, a la salud, entonces, creo que, digamos, se ven dos modelos, digamos, dos visiones muy marcadas, una la del presidente que obviamente con un DNU como el que está vigente en gran parte, salvo la parte que está ligada a la de trabajo, pero que libera tarifas, que libera de precios de servicios como de las prepagas, que tiene, digamos, dentro del DNU estas cuestiones como por ejemplo la intención de cerrar sociedad del Estado como por decir la de Telam, con ICES, o sea, y un montón de otras instituciones y por el otro lado la que plantea el Intendente donde es la del Estado presente, la del trabajo en el municipio para acompañar a los comerciantes, un programa municipales para el fomento de la industria, del comercio, bueno, creo que el Intendente dejó muy claro por un lado su visión, digamos, y cómo encarar esta etapa, digamos, de su gestión este año sin dejar de lado obviamente las dificultades y por el otro lado también marcó expresamente el acompañamiento que no va a dejar digamos de hacer a los vecinos y a la comunidad local frente a las dificultades que se van a ir presentando, ¿no? En obras, en salud, en transporte, bueno, en todo lo que una comunidad demanda en el día a día para su funcionamiento y para también para de alguna manera tener todo lo que necesita para su vida diaria. Bueno, Víctor, la verdad que te agradecemos mucho por estos minutos y vos también, bueno, como representante de los medios de comunicación local también y como mencionaste también lo que sirve y ayuda, TELAM, a los medios como nosotros también, ¿no? y llevar esa información al pueblo, ¿no? Al vecino de Florencia y Vorela, así que te agradecemos mucho por estos minutos. No, al contrario, gracias a ustedes y obviamente el llamado se agradece porque de alguna manera también estamos, como decían ustedes, acompañando esta situación que tiene que ver con TELAM, con la libertad de expresión, la libertad de prensa y los medios locales son muy importantes también para poder elevar esa voz que muchas veces acompañan al vecino obviamente pero que muchas veces no tienen la relevancia en los medios nacionales y que en este caso a partir de lo que podemos hacer desde lo local suma también para una causa en este caso como la de TELAM que, bueno, que nos involucra a todos, por supuesto. Y Víctor, pueden seguir, ¿no? también informados los vecinos en 4medios.com.ar y también en Instagram, ¿no? arroba 4medios están. Es correcto, sí, sí, estamos trabajando en ambos lugares y también en Twitter con lo cual con lo cual los invitamos por supuesto a seguir las noticias también por allí. Muchas gracias. Víctor, ahí pasa la palabra de Víctor Bravo, periodista y director de 4medios, Noticias de Varela y más, justamente este medio varelense, haciendo, bueno, hablando un poquito de lo que es TELAM, la importancia. Y su testimonio también. Y su testimonio también, en cuanto a director de 4medios y también mencionando un poco de lo que fue la apertura y las palabras del intendente que también dio una conferencia de prensa, bueno, Rueda de Prensa dio una vez finalizada la apertura de sesiones y habló con los medios de cuestiones puntuales que tienen que ver con lo que está sucediendo en este momento. Nosotros llegamos al final del magazine Cerca Tuyo.